Esta madrugada en Sárate, un joven murió tras resistirse a ser asaltado. Según las primeras versiones, la víctima había retirado dinero de una agencia bancaria y luego habría sido seguido por los delincuentes. Raúl Castro llamó pituquitos a la facción liderada por Lourdes Flores que busca la anulación del proceso electoral interno. Por su parte, Lourdes Flores respondió diciendo que ningún sinvergüenza manchará el PT. Un grupo de jóvenes universitarios marchó en el centro de Lima contra el proyecto de ley que amplía mandato de rectores y vicerectores y quedó en contra de la nueva ley universitaria. Finalmente en el Congreso, el debate de la norma se postergó. Mientras en Lima se llevó a cabo una protesta a favor de la despenalización del aborto y una campaña en contra de la violencia contra la mujer, en Arequipa, la mujer que fue agredida por su pareja, anunció que no lo denunciará. Tras la goleada en el Clásico Español, el Real Madrid volvió a jugar a Champions. El club blanco derrotó a Shakhtar Donetsk de Ucrania por cuatro goles a tres.